Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es una historia extraordinaria del Titanic. El lanzamiento de una nueva novela sobre el Titanic ha devuelto la atención a la notable historia de dos hermanos que fueron puestos en el último bote salvavidas por su padre, el cual murió en el desastre. La actriz Celia Imrie escribió el libro Orphans of the Storm, que en español sería algo así como Huérfanos de la Tormenta, el cual se publicó el día 19 de agosto de 2021, y se basa en la historia real de Michel y Edmond Navratil, de cuatro y dos años respectivamente en el momento de la tragedia, y sus padres Marcela Carteo y su esposo Michel. Mientras Michel y Marcela estaban enfrascados en una amarga división, el padre de los dos niños secuestró a ambos y los llevó al Titanic para comenzar una nueva vida en Nueva York. Sin embargo, cuando el barco se hundía, el padre arrojó a Michel y Edmond al último bote salvavidas, y solo unas semanas más tarde, se localizó a su madre Marcela. Mientras investigaba para escribir el libro, Celia se enteró de que Michel había sido cruel y abusivo con Marcela, y dijo que estaba ansiosa por escribir la novela para redimir a la madre de los dos pequeños. Celia dijo que el libro surgió después de que vio una fotografía muy conmovedora de los niños, en la cual se leía, fueron literalmente arrojados al último bote salvavidas que salió del Titanic. El bote salvavidas ya se estaba yendo, bajando, y fueron arrojados. Ella dijo que todo el libro estaba basado en Marcela, quien se enamoró del sastre Michel, diciendo, se casan, abren su propio taller de costura y nace el primer bebé y ella es muy feliz. Pero después del segundo bebé, él es muy cruel y abusivo con ella. A los 21 años inicia el proceso de divorcio. Los padres de los niños se habían separado a principios de 1912, y Marcela recibió la custodia total de los niños. Sin embargo, permitió que sus hijos se quedaran con su padre durante el fin de semana de Pascua, y él decidió emigrar a los Estados Unidos. Celia dice, luego secuestra a los dos niños, los lleva a Niza, a Calais, a Southampton, y con un pasaporte falso, a bordo del Titanic. La pobre madre no tiene ni idea de dónde están, si hubiera sabido, qué desdicha total para ella. En declaraciones al diario Irish Times, Celia, la escritora, reveló que había descubierto una serie de hechos extraordinarios sobre Marcela y su esposo mientras investigaba la novela. Ella dijo que si bien Marcela había sido retratada como si fuera una pesadilla, los documentos de divorcio revelaban que Michelle era controlador y narcisista. Marcela había sido descrita de una manera tan incorrecta, de hecho, ella era la parte lesionada. En medio de la separación, Michelle viajó a Inglaterra con sus hijos luego de una breve estadía en Monte Carlo antes de abordar el barco condenado. En su vida posterior, ya como adulto, Michelle Jr. recordó Titanic como un barco magnífico. A través de una traductora dijo, Recuerdo haber mirado a lo largo del casco. El barco se veía espléndido. Mi hermano y yo jugábamos en la cubierta delantera y estábamos encantados de estar allí. Una mañana, mi padre, mi hermano y yo estábamos comiendo huevos en el comedor de segunda clase. El mar era impresionante. Mi sentimiento era de total y absoluto bienestar. No recuerdo haber tenido miedo. Recuerdo el placer, de verdad, de hacer plop en el bote de salvavidas. Terminamos junto a la hija de un banquero estadounidense que logró salvar a su perro. Nadie se opuso. Había grandes diferencias en la riqueza de las personas en el barco y más tarde me di cuenta de que, si no hubiéramos estado en segunda clase, habríamos muerto. Las personas que salieron con vida a menudo engañaban y eran agresivas. Los honestos no tenían ninguna posibilidad. Michelle y Edmond deben haber sentido una sensación de alivio cuando finalmente llegaron al último bote salvavidas para ser lanzado con éxito desde el Titanic que estaba hundiéndose. A pesar de su tierna edad, los hermanos, de tan solo 4 y 2 años, habrían sido conscientes del terror y la histeria que se había apoderado de los que aún estaban atrapados en la embarcación siniestrada. Su padre los colocó en el bote salvavidas, pero fue la última vez que lo vieron. Después de colocarlos en el bote salvavidas, su padre murió durante el hundimiento. Él se encontraba entre los 700 pasajeros recogidos por el barco Carpatia. Los niños se hicieron conocidos como Luis y Lola, los únicos niños que fueron rescatados del Titanic sin un padre o tutor. Según el sitio web Retronaut, Michelle Jr. luego afirmó recordar que su padre le dijo, hijo mío, cuando tu madre venga a buscarte, como seguramente lo hará, dile que la amaba mucho y que todavía la amo. Dile que esperaba que nos siguiera para que todos pudiéramos vivir felices juntos en la paz y la libertad del nuevo mundo. Los niños, que eran franceses, no hablaban inglés y no pudieron identificarse con los rescatistas. Como resultado, una pasajera de habla francesa llamada Margaret Hayes cuidó a los hermanos hasta que se localizó a su madre. Varios artículos de periódicos sobre los niños, que incluyeron la publicación de sus fotografías, finalmente llevaron a que se rastreara a su madre, Marcela. Ella navegó a la ciudad de Nueva York y finalmente se reunió con sus hijos el 16 de mayo de 1912, un mes y un día después de que salieron vivos del Titanic. Uno solo puede imaginar las emociones que su madre debió haber sentido cuando vio a sus hijos, particularmente porque su padre había abordado encubiertamente el Titanic con los niños para que los tres pudieran comenzar una nueva vida en Estados Unidos sin Marcela. Inmortalizado en películas y exhibiciones en todo el mundo, el barco es sin duda uno de los más famosos de la historia. La historia del desastre es bien conocida. El barco partió de Southampton, Inglaterra, en su viaje inaugural con destino a Nueva York. Con la intención de brindar a los ricos del mundo un viaje opulento, hubo cenas de etiqueta en el comedor formal, paseos por el paseo marítimo y tratamientos de salud en los extravagantes baños turcos. El lujoso Titanic era el barco más grande del mundo y transportaba a algunas de las personas más ricas del mundo, así como a cientos de personas de Gran Bretaña, Irlanda y otros lugares que buscaban una nueva vida en los Estados Unidos. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.